En nuestro actual Código de la Familia, el matrimonio es la unión voluntaria entre un hombre y una mujer en aras de realizar juntos un proyecto de vida, basándose en la igualdad y el respeto. En cambio, el proyecto del nuevo Código nos hace reflexionar acerca de lo que yo considero como verdaderamente importante. La familia, el amor, no importa si nace entre personas del mismo sexo. Este documento ofrece la seguridad y el amparo jurídico a la pluralidad familiar que existe hoy en nuestra sociedad. Yo digo sí al amor.